El Canal Capital fue testigo de la precaria situación que viven 40 familias desplazadas por la violencia en la ciudad de Bogotá. Para mitigar el hambre se ven en la obligación de recoger los desperdicios de la plaza de Corabastos, ya que aseguran que no tienen ayuda del gobierno. Como si se tratara de una tradicional jornada de compra, 38 familias desplazadas que denuncian estar desamparadas de la ayuda oficial recorren Corabastos para tratar de salvar comida en mal estado para llevar a la mesa de sus casas. No toca ir abasto a recoger, al menos cada ocho días, siquiera, para uno tener que darle de comer en el transcurso de la semana, así sea una papa, un plátano, verdura, fruta, de lo que votan. Estas jornadas hacen parte de su supervivencia desde el año 2014, cuando fueron despojados de subsidios, porque según ellos estaban a la espera del desembolso de su reparación. Hemos ido a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, hemos ido a los aguados, o sea, a los centros de dignificar, pero la verdad es que nos toman un listado de familias y nos dicen el estado de vulnerabilidad de cada quien, hacen la caracterización y no pasa nada. Lo que hemos evidenciado es la falta de atención integral que el Distrito Capital está dando a las víctimas del conflicto armado, al punto tal que nos encontramos con la deplorable noticia, que las víctimas están comiendo de la basura, de los desperdicios que dejan los comerciantes de Corabastos. Por ahora, la concejal Gloria Estela Díaz citó a debate de control político para establecer la responsabilidad del Distrito sobre la situación de los desplazados.